El Comando Aéreo de Combate Nucro 5 El Comando Aéreo de Combate Nucro 5 Hablemos de las operaciones que hace la Fuerza Aérea con estos helicópteros con el Perifonio. La Fuerza Aérea tiene principalmente, lo enfoca a dos puntos. Lo primero es responsabilidad social. Cuando lo hacemos en la ciudad de Medellín, apoyo a eventos especiales como el guía de la Feria de la Flores. Y cuando lo realizamos en la Comuna 8, la Comuna 13, apoyo a la Gobernación de Antioquia. También lo realizamos en las áreas de orden público. Realizamos estas misiones buscando la desmovilización del personal narcoterrorista. ¿Cómo escucha la gente el sonido? El sonido es adecuado, ya se le han hecho varias pruebas al equipo en diferentes lugares, en diferentes sitios de la geografía nacional. Y es nítido, ya se ha comprobado con el personal que se ha desmovilizado del grupo narcoterrorista de las FARC. ¿Cómo se incrementó este equipo a los helicópteros? ¿De dónde viene la idea? Aproximadamente hace dos años llegó acá el Comandor de Combate Número 5, en busca de que el pro en pro y de la desmovilización del personal de las FARC, apoyando las operaciones psicológicas que realiza la Fuerza Aérea. Por último, ¿cómo se llama ese aparato? Es un equipo de perifoneo, el RAT-NIP.